Chaval hoy los trabucazos dedicado hoy a Igor Federico, ay Rafa Los trabucazos con John Barry Los trabucazos con Emilio Ángeles Los trabucazos con Rafael Caminero Los trabucazos con Meraldo Valle Los trabucazos con El Pachá Los trabucazos comentario actualidad presente en Pégate y gana con El Pachá La locución del presidente de la república buena, mala, regular La oposición siempre critica pero Danilo lo que dio fue una pela Danilo habló por 100 años cuando habló Enfatizó mucho lo del 2012 al 2019 Con relación a lo que había antes cuando él llegó, cuando era Leonel Y cuando él llegó y la parte me impactó mucho Que rompió el protocolo cuando le tomó la mano a la vicepresidenta de la república Me llamó mucho la atención esa parte, Super Frank Al igual que José Capel, Emilio Ángeles, Super Frank Al igual que José Capel, Emilio Ángeles, su teléfono papi Al igual que John Barry Muchos temas de interés están presentes Tengo un primer tema Yo quiero a Pachacito, va acá No, 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 no Al igual, no, 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 no Pero tranquilo Porque eres uno de los seguidores que tengo Mira Cuando yo conocí a tu papá Recuerdo que pasé a ser chofer primero Porque él tenía un carrito que compramos Él compró en un sitio Lo sacó como con 30 mil pesos Y curé, cobraba más que el carajo Y a veces yo llegaba Yo llegué Llegaba de Cambita a las 6 de la mañana Y había que esperar Que Pachá se levantara a las 9 Tres meses Yo con hambre de Cambita Y un olor a café y a chocolate Y no podía subir Y yo decía Concho, pero este tipo Lo que me tiene de chofer Y a veces cuando me llevó Un día me hizo subir a su casa Era que él estaba llorando Y él quería que yo le hiciera gracias como quincón Para que el muchachito dejara de llorar Usted es gordo Estoy diciendo esta historia Estoy hablando del 1999 ¿Cómo atrás? Sabadaso 96 Noventa y siete Exacto Estoy diciendo esto Porque no queremos Que la carrera de tu padre La entierre el mismo Y yo tengo la obligación De decirte esto ante el país Tú que eres su hijo mayor Tú puedes defender La ejecutoria positiva de un gobierno Pero no lo indefendible Tú puedes decir Que los hospitales Están modernos Que la educación avanzado Pero no puedes defender Algunos funcionarios Porque le falta el respeto A tu hijo Danilo podrá ser Un buen presidente Pero el pueblo Para mí está Primero que él Mil veces Y yo quiero Yo quiero decirle a mi hermano El Pachá Que tu familia Tú eres su baluarte Que tú eres un hombre De nuestra sociedad Que mucha gente Se ha confundido contigo Porque tú no cobras Tú haces algo Porque no tienes La capacidad política Y eres un animador Y a veces Hemos puesto colores A comentario Y esto Irrita Parte de la sociedad Soy amigo de Danilo Lo he hecho bien Y me lo he jugado Aunque este gobierno Me dejó con una mano Alante y otra atrás Y me engañaron Porque son malos Este gobierno Se acaba en meses Pero tu programa Debe continuar Debemos abrir Las puertas De todos Porque yo Todo lo que ha hecho Positivo En 7 años y algo Yo Lo aplaudo Lo apoyo Creo en Danilo Pero lo que está mal Ni él Ni su familia Ni nadie Lo defendí por su verdad Porque Danilo Un hombre honesto Y ha hecho un gran trabajo Y aquí se ha querido vender Una mentira Inreal De que este país Que falta la democracia Hubo unas elecciones pasadas Y ya yo No voy a repetir lo mismo El 15 con Dios delante El dominicano Va a demostrar Su gran civismo Va a elegir El que él entienda Que sea alcalde Regidor Viene en las de mayo Pero se ha vendido Yo que vivo en Nueva York Oh pero lo último Que me preguntó a mí Zion y Lennox Que lo entrevisté El pasado miércoles En Alamega En el juzgado de Janeiro Matilde Pachá Dice que el país Tú y yo se están matando Pero matándose a dónde No, no Porque hay Hay un sistema político Porque como tú lo vendes Y es la perfección Bueno, bueno Yo le he escuchado Le he escuchado Le he escuchado Espérate Espérate un momentico Emilio Emilio Espérate No, no, no Está bien No, no Déjalo Déjalo Que él tiene que hacer eso Porque hoy no puede No tiene oportunidad De brindar Espérate Miren Estamos hablando Con el hermano Emilio Para que no haya sangre Hoy aquí Yo defiendo a mi presidente Porque creo en él Pero que todos Todos Son hombres honestos Pero todos los positivos Tiene muchos funcionarios Soberbios Eso es Que no reciben a nadie Señor presidente Pero él el único Que lo puede quitar Bueno, él sabrá Entonces Vamos a reconocer Lo bueno Lo que está mal Está mal Yo no puedo decir Señores Estos jóvenes Demostraron Capacidad Demostraron Que se puede Y el primero En reconocerlo Fue el presidente De la república De su discurso Te apoyo Que vivan Los jóvenes Dominicanos Que vivan Te apoyo La política La política Como expresión Filosófica Requiere de Conjunturas Y de momentos Según Ortega Un hijo De una expresa Política De los 12 años Más opresivo Que ha tenido el país Con Joaquín Balaguer No puede oponerse A las protestas Te doy la razón Ahí se conjugó La expresión De la juventud Se conjugó La expresión De que la juventud Quiere cambios Pero no cambios A niveles políticos Sino a nivel del sistema Me gustó mucho Ver a una jovencita De 18 años Que decía Yo no estoy aquí Ni por Danilo Ni por Lionel Ni por Isabina Ver Ni por Hipólito Mejía Yo estoy aquí Por mi futuro Y una democracia Se basa En eso La revolución francesa Demostró E impuso Que la democracia Era el sistema político Que iba a parar En el nuevo mundo Hay que leer papi Esto no es lo loco Hay que leer Entonces conclusión Conclusión Es un científico Que tenemos Conclusión Conclusión Esa expresión popular De la juventud En la Plaza de la Bandera Esa expresión De un pueblo Que ha recibido El respaldo Del gobierno Porque el gobierno De Danilo Medina No tiene un preso político Ni una presa política Conclusión Que viva La democracia Por cierto Habló por 20 años Por cierto Estoy muy preocupado Por el gobierno De la mañana ¿Qué ha pasado Con el gobierno De la mañana Que ha perdido Tanta incidencia Oye lo que te voy a decir Tú que sabes Tanto de radio Y me va a dar la razón Comienzan a las 7 Con Don Álvaro A las 8 Con el otro Y terminan a las 11 Haciendo monólogo Ese no fue el éxito Del gobierno De la mañana Por eso es que El sol de la mañana Le ha dado combate Entonces Si tú no te vas A los nuevos tiempos Si este programa Termina hoy A las 4 de la tarde El sábado 29 de febrero No está en Cachiche No reproduce Las redes sociales Y el lunes No está en los periódicos Monjuvere El martes Cuando hacemos la reunión Luis ¿Qué pasó? No, no, espérate Ahí yo no puedo Darte la razón Prechea.com Puede ver esto Inmediatamente Suélteme la otra página Prechea.com Ok, super Voy contigo La incidencia Al Don Álvaro No permitir Que lo graben Y hacer este tipo De monólogo Desde las 7 De la mañana Hasta las 11 La participación De los oyentes O sea Ha perdido Por ejemplo El Pachá Tuvo trascendencia Del sol de la mañana Del sol de la mañana De Martínez Pozo Y me meten 40 llamadas Franklin Mirabal Tuvo un problema Con Bienvenidos Rojas Ahí está la llamadita O sea Está mal actualizado El gobierno de la mañana Se está quedando Por los malditos monólogos De todo Y llega a las 11 De la mañana Y el pueblo no habla No participa Entonces Don Álvaro Viene hoy Alabando al gobierno Y mañana lo ataca Y la gente Ha perdido credibilidad Pero eso es bueno De él No hay que decir Que el gobierno Todo está bien Eso está bien Y no es el sol de la mañana Eso está nublado El gobierno se lo comió Con yuca El gobierno de la mañana Hay que hablar duro Súbele al micrófono Eso es perfecto Mira No, no Lo que pasa El gobierno de la mañana Es un programa Que tiene su personalidad Pero perdió su estructura Su logística Ese programa No, ese programa Se mantiene Se mantiene El que más se escucha En la mañana Pero no le dan Participación al público Es el programa número uno Entonces en los views Tú lo ves Tú entras ahora a la Z Y no hay views Porque el fenómeno Que don Álvaro No permite que lo graben Entonces graben Por cierto Con todo el respeto Nuestra amiga Ivonne Ferrer Yo vi algo en Twitter Yo le tengo mucho respeto A esa niña Voy a terminar su Porque te toca el turno Decirle al presidente Infeliz Señores Perdónenme Ya pasó con Marino Zapetti Señores Estamos hablando De la investidura De un mandatario El respeto O sea Llegar hasta ahí Ivonne Ferrer Con todo el respeto Que tú me mereces Que te conozco De cuando tú eras Locutora musical En la Z Porque aquí hay gente Que se le olvida la historia Y cuando tú leías Noticias en Teleantillas Y te veo en el hecho El mediodía Y te respeto mucho Este bien día pasado Decirle al presidente Infeliz Perdón Una falta No, no, no Está bien Yo primero quiero Darles las gracias A ustedes Por permitirme Estar aquí Todos los sábados Especialmente Mon A ti Pachay A todo el equipo Magia Gracias por permitirme Estar aquí No estoy de acuerdo Que ustedes dicen Que yo voy a estar Defendiendo a Luis Porque no No hay que defender Luis es El candidato Que quiere Todo el mundo Todo el pueblo Entonces Entonces Neutral No, es el de Luis Abinader Oye que neutral Super franja de Luis Abinader Es el candidato Es un conspirador Que tenemos aquí dentro Acaban de meterlo Con una conspiración De Luis Abinader Es el candidato Que quiere todo el pueblo Por eso no hay que defenderlo Solo hay que decir Las cosas que él está haciendo Yo te dije Que tú vas a sabotear Super Super franja Y cuando el presidente De la junta Llamó a Luis Abinader Que llamó primero a Danilo Y Danilo dijo No, no, no Yo no sé de eso Consulte con el ¿Qué dice Luis Abinader Super franja? Quería también decir Sobre que tú dijiste Del discurso Del presidente Ok Hay Yo te puedo enumerar 45 puntos Que no tocó El discurso del presidente Pero vámonos con los que tocó 45 Pero vámonos con los buenos que tocó No con los que él no tocó Lo que él dejó Son más importantes Pero espérate Lo que él no mencionó Está bien Pero le dio mayoría A los positivos 45 y el 55 Fue bueno No, no Pero que no Es que tú acabas de decir aquí Que Luis es el próximo presidente Entonces no creo en lo que pueda decirme No es neutral ¿Por qué? Porque tú dijiste Antes de eso Luis es el próximo presidente Y ahora me dicen Que hay 45 puntos No Yo te voy a decir Pero espérate Luis Luis Perdón Luis Es verdad que la Junta Hice un tollo Pero tú andas con uno Aliado Lionel Que tiene uno Que hay uno de Canel Ahí Que todo eso están los cuatro Tú tienes uno Uno que no sirve Y hay otro aquí Pero es que Luis No tiene que dejar de andar con nadie No, no Aquí se está peleando Por 20 años del gobierno Luis va a ser el presidente Y hay goce Luis va a ser el presidente De todos los dominicanos ¿Por qué Roberto Rosario No aclara De los 40 millones de dólares Que estuve investigando Con la embajada Y no me dieron Porque está clasificado Los papeles Porque ese sometimiento va Yo no me quedo con esa Roberto Rosario Pero está bien Hasta que yo no te vea preso Yo no voy a descansar Pero está bien No quisiera 40 millones de dólares Los escáneres que no sirvieron Pero no te vayas políticamente Y privando tú en la televisión En hoy mismo ¿Qué es lo que hizo? Los 40 millones de dólares Roberto Rosario De los escáneres Pero Pachá Pachá No podemos politizar Miren pueblo dominicano Debe no hablar Esta junta Hablan Superfran Emilio Ángeles Esta junta Deberano que no ha hablado Fue un tollo lo que hizo Esto fue un tollazo En la historia republicana Ahora ¿Dónde están? Ese también Al otro lado Cogieron un dinerito En dólares De los escáneres Irresponsables Que estaba fumando marihuana Y en la bandera No, no Óyeme Te vas a joder Con el pueblo Óyeme Te vas a joder Si tú sí te vas a joder Con el pueblo Eso es lo que dicen En las redes No ¿Qué redes? ¿Qué redes? Calma, calma Calma ¿Sabes de qué es que hablar? Ahí la gente Un momento Un momento Un momento Un momento Sí Oiga Voy a confesarte Y te voy a dar razón Yo no estaba ahí Ahí se estaba fumando Por el humo De la democracia Mire Pero no marihuana No, no, no Pero marihuana no Oye Oye No hable de marihuana Oye No sé de eso Hay una cosa Hay una cosa Señores La política dominicana Y todos ustedes Lo están obviando Va a tener un cambio tremendo Oiga lo que va a pasar aquí El cambio Sí Pero hay que decir una cosa No, no Hay que decir algo Hay que decir algo Mira Si el coronavirus Oye bien Si el coronavirus Quiero felicitar a los médicos Entra al país No, no Pero perdón Esto es serio No, no Pero no Esto es serio Esto es serio Esto es serio Esto es serio Oye En un continente A los 15 días Y aquí lo dicen a las 3 horas Esto es serio Oye Si el coronavirus Señores Entra A República Dominicana En los próximos días Se va a ir de aquí Vamos a tener el problema De que la gente No va a querer juntar Saludos para La campaña política Dominicana Va a cambiar Eso puede afectar Póximamente A las elecciones dominicanas No, no, no Ese virus Va a ser un problema Que va a variar Hasta los Con virus Subidos Las elecciones van Las elecciones van ¡Sie, siempre! ¡Sie, siempre! ¡Sie, siempre! ¡Sie, siempre!